Elaboración del nuevo reglamento del centro histórico Estamos con un reglamento de una antigüedad arriba de 40 años Entonces ya la ciudad requería de tener este nuevo documento Para poder tener un plan de revitalización integral de toda la zona histórica de nuestra zona central Tenemos la catalogación de nuevos inmuebles y descatalogación de inmuebles que ya no cumplen Con los requisitos básicos de un inmueble patrimonial Por otro lado tenemos el tema de las alturas, tanto en el basamento o el zócalo Y en los bloques posteriores, que también eso va a ser ahora explicado en detalle Para poder ser socializado y escuchar las opiniones de los distintos actores Dentro del primer anillo existen cuatro zonas Estamos hablando de la zona céntrica o perimetral a la plaza principal Creo que es un reunión muy importante porque no solamente van a participar los arquitectos interesados Hemos invitado también a los vecinos del centro Para poder hacer una socialización de ese tema y que todo el mundo pueda opinar El Colegio de Arquitectos está en su rol técnico con mucha responsabilidad sobre la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!